Corren los ríos, corren los vientos, se mueven a tretamas, homosísima policía. Debajo de los hilos, entre las ruedas, una suave luz me reconstruyó. Ata los miembros que volaron, mete en mi boca un puñado de palabras, en mi costal un río. Toso, escupo, pero llega, daseo entre los fuegos, trepo por mis costillas, acierto con el timón y anudo mis manos a la rabia, preciosa rabia a la que habré de atenerme, hasta encontrar el modo de mis pies, la gentil manera de apartar un día de otro, un día de otro. Dicen las olas altas, dices claras, ignoren la rabia del mar, el desollarse hasta el hueso que no encuentran. Uno tras otro, llegan a la orilla los pellejos del mar, arrancado de sí, despojado de sí. Ándate con viento, alguien sin piel respira a tu lado, alguien muy grande se busca, se enreda, alejate antes que toque el fondo, antes que empiece a venir desde allí. Gracias.